Yo soy el hombre que me adoras, yo soy el hombre que prefieres Ay, pero no me tienes Quiero a la final de contigo, ser conmigo Yo soy el hombre que quieres, yo soy el hombre que me adoras, yo soy el hombre que prefieres Ay, pero no me tienes Quiero a la final de contigo, ser conmigo Yo soy el hombre que prefieres, yo soy el hombre que prefieres En la noche me diste un beso y de un adiós Si te plaza de mí, ahora yo lo voy Fuiste a ver conmigo, ahora yo estoy contigo Yo soy el hombre que prefieres, yo soy el hombre que prefieres Oh, let's get it Let's get it Let's go Keep it high ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!